¡Hola! ¡Soy yo, Mickey Mouse! Hoy es el cumpleaños de alguien. ¿Sabes de quién puede ser? ¡Lucas! ¡Es tu cumpleaños! ¡Sí! ¡Tengo un regalo para ti! ¡Es hora de pedir un deseo! ¡Estupendo! ¡Nos vemos! ¡Digan conmigo! ¡Misca! ¡Musca! ¡Mickey Mouse! M-I-C-K-E-Y-D-A M-O-U-S-K ¡Ese soy yo! M-I-C-K-E-Y-D-A M-O-U-S-K ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Vengan ya a disfrutar! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Presentando a... ¡Dona! ¡Daisy! ¡Aquí! ¡Goofy! ¡Aquí! ¡Pluto! ¡Mini! ¡Micky! ¡Aquí! ¡Es la casa de Mickey Mouse! ¡Vengan ya a disfrutar! M-I-C-K-E-Y-D-A M-O-U-S-E ¡Felicidades! 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 ¡Hoy te deseamos que la paz es muy feliz! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hoy es tu día y lo queremos compartir! ¡Felicidades! ¡Abre la puerta que aquí estamos tus amigos! ¡Abre la puerta que queremos saludar! ¡Hoy te traemos el mejor de los regalos! ¡Hoy te traemos amistad! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hoy te deseamos que la paz es muy feliz! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Hoy es tu día y lo queremos compartir! Queremos verte sonreír de oreja a oreja Queremos verte muy feliz, quédate aquí Pide un deseo antes de soplar las velas Pide un deseo, hazlo ya ¡Felicidades! Felicidades, felicidades, hoy te deseamos que la paz es muy feliz Felicidades, felicidades, hoy es tu día y lo queremos compartir Abre la puerta que aquí estamos tus amigos, abre la puerta te queremos saludar Hoy te traemos el mejor de los regalos, hoy te traemos amistad Felicidades, felicidades, hoy te traemos amistad